La universidad desde 1910 es una universidad en que el consejo universitario, que es el máximo órgano de autoridad, está formado por el rector, formado, no digo que es el rector, el rector, los directores, que son académicos, los profesores en su momento, después ya investigadores y técnicos, y los alumnos, desde que se constituyó la universidad. En 1929, esto la doctora Marcis, que lo tiene muy claro, no era precisamente una demanda de la comunidad. De hecho, la sensación que a uno le queda cuando conoce todo el conflicto, es que lo que hizo el gobierno es decir, este problema no es mío, por favor, arréglenlo ustedes. Entonces nos dio la autonomía. En 1933, empieza a haber algunas cosas internamente. El problema, si no mal recuerdo ahorita, es una, hay una huelga en derecho por problemas, siento los maestros que no pueden, no pueden trabajar, trabajar bien con los alumnos, digo, trabajar, cumplir su misión, y entonces dicen, se declaran en huelga, se unen estudiantes, se unen nuestras escuelas, y ahí no eran todas. Curiosamente, se adherían y además simpatizaban con las... Y resulta que en un momento dado, dice el presidente Abelardo Rodríguez, es que la universidad tiene conflictos internos, no está cumpliendo su misión, entonces propone hacer una nueva ley para dejar en manos de los universitarios y bajo su responsabilidad el destino de la universidad. Y en 1944, otra vez, ante una, una, este, otra confusión que hay, porque renuncia el rector, porque se nombran dos grupos un rector diferente, entonces el presidente entra a salvar la situación, nombra el presidente una junta que se llamó de avenimiento, con seis rectores, para que ellos hagan un nuevo, o sea, un nuevo reglamento para una universidad, no dice reglamento, tampoco dice ley, o sea, un nuevo estatuto, digamos, para que se rija la universidad y nombren a un nuevo rector. Entonces, cuando el Estado ve que tenemos conflicto, entra a salvarnos de la situación. Y esta es la situación en que a mí de repente me da miedo que se cree una confusión, que necesitemos la ayuda del Estado. Y en este momento, este, yo no sé hasta qué punto el Congreso tenga preocupación o simpatía por la universidad. Otra cosa que a mí me preocupa personalmente es que la universidad, uno, su carácter es nacional, por lo que dije al principio, porque el Estado le delega, ¿sí? Pero entonces puede perder este carácter si quiere el Ejecutivo. Yo no digo que sea la situación actual. A mí lo que me da miedo es que se desate una situación en realmente en una institución que tiene un gobierno, tiene autoridades unipersonales, pero no pueden tomar decisiones solos. El rector no puede tomar una decisión solo, tiene que estar apoyado por el Congreso. Y eso ha sido desde 10, 10, 29, 33. O sea, una de las cosas que yo alabo y que admiro de la universidad es que su gobierno sea colegiado. Y es colegiado en todos los niveles, hasta llegar a los consejos técnicos, a los consejos internos. Yo le he preguntado a gente del UNAM, a directivos, ¿quién nombra la Junta de Gobierno? Y me han dicho más de la mitad que el rector, y eso no es cierto. Lo nombra el Consejo Universitario y en el Consejo Universitario de Estudiantes. Y podrían inclusive proponer miembros de la Junta de Gobierno. Que sea una lucha diferente. Nos hemos echado muchas, que pueden echarse a la lucha. Pero los números de la Junta de Gobierno, que serían nuestra máxima preocupación, pueden poner los estudiantes, pueden buscar y proponer un número de la Junta. Y si hay una comunidad que lo respalda, se puede hacer. Es más bien una tradición que el que propone es el rector. Y entonces se cree que es eso. Y además lo pasa en las facultades. Las elecciones para miembros del Consejo Técnico son de lo más escasa. Esa es mi experiencia desde estudiante y como profesor lo vi. Y los estudiantes tienen todo el derecho a exigir a los académicos, no solo al rector, sino a sus profesores, a sus directores, al consejo, exigirle que vele por eso. Pero para eso tienen que tener representantes. O sea, tienen que votar. Es algo tan simple. Quizá esta generación ya aprendió que hay que votar. Entonces, en la universidad se puede votar. Y se debe votar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.